Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una previa del Gran Premio de Australia 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 10 de abril se va a disputar la versión 2022 del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos será donde siempre ha sido desde 1996, desde el circuito semipermanente Albert Park en Melbourne, ciudad de ese país Y bueno, además recordemos que la Fórmula 1 regresa a Australia luego de cancelarse a causa de la pandemia que todos conocemos, el COVID-19 Los dos años anteriores, la temporada 2020, la 2021 y bueno, además quiero decirles que voy a apostar nuevamente por mi Scuderia favorita, Scuderia Ferrari Para que siga en su camino en ganar su primer campeonato de pilotos desde el año 2007 y el primero de constructores desde el año 2008 Y bueno, apoyando también al Monegasco Charles Leclerc para que siga en su camino a ser el primer piloto Monegasco en ser campeón de la Fórmula 1 Y bueno, con esto cierro este video, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!